Vamos a presentar una meditación, una meditación en movimiento, que es la meditación del Chakra Her, Kalunesh Chakra Her. Gracias por ver el video. 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 Bueno, esto ha sido la meditación del Chakra Her, un tutorial de cómo se harían los ejercicios y que sepáis que toda la meditación acaba con el sonido de un gong. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.